Bueno, entonces usted va a empezar a preguntar por qué concepto tiene en la frente. Soy una abreviatura. No. Soy un aparato tecnológico. No. Tengo dos palabras. Sí. Soy prensa escrita. Prensa escrita. Sí. No, no, es prensa escrita. Sí. O sea, el parte sí. No, el colombiano. Sí. La prensa es una ventana a la vida, a la diversidad expresada en múltiples realidades. La prensa es una intérprete que nos permite conversar en varios idiomas y construir conocimiento. La prensa es un texto para desatar conversaciones, en la escuela, en familia. Para el colombiano es muy importante apoyar tanto a los profesores como a los padres de familia en procesos que estimulen a los estudiantes y a sus hijos en el uso adecuado del lenguaje y ello a través de procesos de lectura. Nos hablan de un lector crítico desde los estándares y nosotros pensamos que hablar de un lector crítico es presentarle a los estudiantes textos que son sacados del contexto. Con el periódico el estudiante contextualiza, toma una visión frente a lo que le rodea y a partir de él asume una actitud diferente. A mí me daban muchos periódicos y yo los arrancaba las dos para hacer avioncitos. Ahora si los cobro, pues primero abro y miro todo lo que hay ahí y me busco la noticia más interesante. Uno miraba el periódico normalmente, pero si uno mira y estudia se da cuenta que detrás de ese periódico hay personas que primero lo pensaron y fueron al lugar de los hechos e hicieron todas estas cosas. Me va a servir para el futuro porque me ayuda a ver las cosas más a fondo. Y entonces estemos formando seres humanos que apoyen los procesos de ciudades, los procesos de desarrollo ciudadano. Todo esto a través del conocimiento de lo que ocurre en su entorno. ¿Qué debería ser de lo que nos debemos de preocupar? Porque si no sé dónde estoy y cómo funciona, ¿cómo voy a saber del resto del mundo? Pensar que fuera del colegio hay otras realidades, otras situaciones que en algún momento nos van a tocar a nosotros como jóvenes, como niños, que hacemos parte de la sociedad y que desde ya empecemos a crear esa conciencia para enfrentarnos a dichas situaciones que nos presenta el país. La Prensa Escuela me ha dado las herramientas para demostrar que nosotros, jóvenes, pequeños en un colegio, podemos hacer algo realmente que sea transversal, no solo para nuestro colegio, sino como un espacio de ciudad también. Yo les voy a dar el periódico, nos vamos a dividir en dos grupitos, ¿sí? Van a ojear el periódico, lo van a leer en el grupito que vamos a asignar. ¿Por qué? Porque la noticia que escojan la van a representar como si estuviera en tiempo real. Una vez tengamos la representación hecha, entonces nos vamos a grabar entre nosotros. Buenos días, Colegio Salesiano del Sufragio. Estamos aquí en Plaza Mayor presentando en vivo para el semáforo. Otro punto de vista. Bueno, ¿cómo te ha parecido la experiencia? Bueno, la experiencia aquí en Plaza Mayor fue principalmente encontrarnos con el gobernador. Lo que hicimos con el gobernador fue hablar sobre lo que hemos hecho en cada una de nuestras regiones para aportar a la calidad de la educación. Expresarse es un derecho, un acto de libertad, un ejercicio de responsabilidad que debe alimentarse de generosidad y humildad por el bien común. Bueno, lo primero es que ser joven no es un delito. Que ser estudiante de... cuando yo empecé como en octavo, a finales de octavo, noveno, no significaba que yo no pudiera contar una historia. Desde mi perspectiva, que las instituciones acallan las ideas de los chicos, que les dicen que sus conocimientos no son importantes, sus experiencias no son relevantes. Por eso siempre hice mucho a Inco en eso. Ustedes siempre tienen algo que decir. Y si alguien les dice lo contrario, escriban y les dicen que eso es diferente. Que ustedes tienen opiniones, que ustedes piensen y que ustedes perciben los eventos que los rodean. Esa fue la parte más difícil. Ganarnos esa confianza y ese apoyo de decir, bueno, listo, háganlo. Esa fue como el primer paso y el que duró como dos años. A mí me parece que la experiencia en Prensa Escuela fue muy sorprendente e impactadora porque nos llegó a dar a conocer que siempre, sin importar la edad o la juventud, tenemos siempre algo que decir. Bueno, el reto que, digamos, que concierne crear un medio escolar es, primero, que los muchachos sean conscientes de lo que están escribiendo y para quienes están escribiendo, que ellos sepan que están escribiendo para ser leídos y no solamente como un ejercicio académico. La música no es solo un ritmo, es una forma de expresar y desahogar los sentimientos, lo cual es posible a través de un instrumento. Yo empecé a sentir la música a través de la flauta a través. Cuando entré a la escuela de música y después de haber estado tres meses aprendiendo lo básico, tuve la oportunidad de escuchar el sonido de la flauta. Creo profundamente en las habilidades de las estudiantes y Prensa Escuela nos ha dado como las herramientas para que ellas ejerzan todo su potencial. Un medio escolar es importante, primero, para darle vida a la comunidad misma, para visibilizar cosas y eventos y hechos que normalmente son invisibles. De hecho, nuestra revista se llama Tu Voz, es por eso, porque estamos en un colegio que es de carácter religioso, entonces hay muchas cosas que nosotras no expresamos, pero la revista es algo que es totalmente del estudiante. Entonces, pues realmente por lo que es importante es porque podemos hablar sobre lo que queramos y va a ser escuchada. Y lograron, pues, que las compañeras hicieran sus artículos, que fueran interviniendo poco a poco en la construcción de esta revista. Para ellas fue un logro y para nosotros también constatar que sí se puede. Es que los muchachos cada vez van a encontrar más lugares y más fuentes de información, pero el hecho de que ellos empiecen a ser parte de la construcción de la información que llega a otras personas, los hace ser también un poco más conscientes de cómo la información que ellos reciben se va construyendo. Y a partir de los medios de comunicación podemos lograr como ese establecer un pensamiento crítico y eso es lo que se pretende en las instituciones educativas con un medio escolar. El hecho de ser críticos, de informarnos desde el colegio, nos hace ser más libres. Porque Prensa Escuela fue el lugar donde me dijeron, ve, es que usted puede contar lo que usted quiera. Entonces empecé en un seminario de comunicación. Después de ese seminario de comunicación, entonces dijimos, listo, esto hay que llevarlo al colegio y vamos a trabajarlo con la revista del colegio. Empezamos con la revista y ya hoy tenemos la revista y el programa periodístico que se llama El Semáforo. Encuentran la manera de contar historias, de ver que no es necesario contar historias geniales, que no existen los temas geniales, sino que existen las formas geniales de contar una historia. He contado la historia sobre la muerte de mi mamá. Me motivó mucho contarla porque un duro comienzo no es el final del camino. Y me gustaría que conocieran mi historia para que otros niños reflexionen y sientan lo que yo algunas veces siento. Es muy especial cuando en un producto tan bonito como es la revista, los papás pueden ojear y pueden darse cuenta de que mi hija está yendo mucho más allá, que escribe bonito, que cuando escribe se le escucha lo que tiene en su interior, lo que ha aprendido y lo que también tiene para dar. El apoyo del profesor, el apoyo del docente es crucial a la hora de tener un medio escolar. Si no hay un docente, no hay un profesor que le duela al medio escolar y que sienta que ese medio escolar puede funcionar para algo, no va a haber medio escolar. El papel y el lápiz hace mucho y saberlo utilizar para bien es una ganancia. Yo creo que la sociedad está cansada de gente que se esconde para escribir y que ellas escriban en un lugar visible, en un lugar donde se va a valorar. Me parece que es mucho más significativo. Son personas que están buscando mayores posibilidades y que no solamente las buscan, sino que se aseguran de conseguirlas frente a expresarse. Y no solamente expresar cosas que quieren contar, sino cosas que quieren cambiar. Y esa ha sido yo creo que la mayor transformación y el ampliar perspectivas. Si los muchachos pueden soñar o pueden visualizar el mundo de una manera diferente, probablemente van a trabajar para tener un mundo diferente. Mira Nicolás, un periódico es como una manta con la que cada día al despertar descubres lo bonito y lo feo de este mundo, lo bueno y lo malo, pero también lo que puedes hacer para cambiarlo. Colombia no la cara ha cambiado, nada es igual. Y Prenta Escuela ya está caminando, dejándose en miras de amor y de paz. Prenta Escuela, un sueño de amor y un mundo mejor. Prenta Escuela, un sueño de amor y un mundo mejor. El colombiano la cara ha cambiado, nada es igual Y prensa suela ya está caminando, dejando su mirada de amor y de paz Prensa suela, un sueño de amor y un mundo mejor En cada colegio y en cada grupo, anteo que una nueva pasión Leo, aprendo, hijo suyo, con el corazón Prensa suela, nuestro orgullo es el espacio de nuestra opinión Leo, aprendo y construyo, con el corazón Prensa suela, nuestro orgullo es el espacio de nuestra opinión Prensa suela, nuestro orgullo es el espacio de nuestra opinión